Hola, buenas noches. La billeta. Bien, Ceci, por aquí. Esperándoles. Pero no lo guardo aquí, mira. ¿Ah? ¿Más ese 20? ¿Y el billete? ¿Y el billete? ¿Aquí me? ¿Aquí me? O que? ¿Qué? ¿Tydenmez? Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenido. Recordemos que los que no tenemos el nombre escrito completo hay que hacerlo, ¿verdad? Voy a poner esto acá para que me dé. Así no me veo tan válida, tan oscura es la cosa. Gracias. 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 Vamos a empezar nuestra sesión número 10, la agenda para hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? La creación de índice con vínculos. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de índice mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en libros de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Crear un índice. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a la que deseamos accesar rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Ahora, si ve el ejemplo ahí en pantalla, lo que buscamos es que cuando queramos visitar la hoja de la sesión 4 o la 1, cualquiera, podamos movernos por medio de ella y que nos lleve a cada una de las hojas que nosotros definamos. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a dar derecho sobre la celda u objeto a utilizar. Luego, clic en la opción vínculo o hipervínculo. Esto depende de su computadora. Ok. A algunos nos va a decir vínculo, a otros nos puede decir hipervínculo. Y en el cuadro de diálogo, vamos a seleccionar el tipo de enlace que necesitamos. Entre los enlaces son archivo o página web existente, la hoja de cálculo del archivo, hoja activa. También, lugar de este documento, podemos crear un nuevo documento o una dirección de correo electrónico de una vez. Cualquiera de esas dos, cuatro opciones. Seleccionamos, en este caso, si lo hacemos en el mismo libro, seleccionamos la hoja destino o con otro libro y damos clic en aceptar. Este es el procedimiento para realizarlo. Pero, nuevamente, a mí me gusta más la práctica. Así que, vamos a ver el archivo. Práctica sesión 10. Ok. A ver que cargue. Práctica sesión 10. Cuando ya lo tenga abierto, usted me lo indica. Listo. Bien. Recuerde ponerle su nombre al dispositivo, ¿verdad? Ahora, si vemos en nuestro archivo y nuestro libro en uso, tenemos una hoja de la sesión 1, otra de la sesión 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, vamos a empezar. Acá, sobre donde dice sesión 1, en la celda A2, vamos a dar clic derecho. Ok. Y acá es donde nosotros buscamos la opción vínculo o hipervínculo. Según lo tenga en su computadora. Y nos va a cargar esta ventana. ¿La tiene? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, mire, dice archivo o página web existente, lugar de este documento. Vamos a dar clic ahí. Lugar de este documento. Después, venimos acá. El texto es lo que está escrito en la celda. La referencia de la celda nos lleva hacia la hoja sesión 1. No necesita llamarse igual. Simplemente, ahorita, para que lo tengamos más claro, es que yo los dejé igual, pero sí. Y también tenemos acá que toda, todo enlace nos lleva directamente a la celda A1. A menos que nosotros querramos poner otra ubicación. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Sesión 1. Aceptar. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Listo. Ok. Le damos a aceptar. Entonces, vea, se viene, da clic en cualquier otra celda, no importa dónde, pero cuando ponga el mouse en la celda, la celda A2, le muestra la manita como cuando abrimos un enlace en Facebook o en Google o en cualquiera. Clic. Y mire, nos llevó hacia la hoja sesión 1. Ya está. Y vamos a ver que yo ya les puse un botoncito que nos lleva de regreso al índice. SelectÉ. Ahora, ya favorito. Listo. Listo. funcionado hola me escuchan a repetir de nuevo por favor ok perfecto sobre la celda a2 damos clic derecho luego vamos a ver donde dice vínculo o hipervínculo todo depende de su computadora como diga ahora aquí en esta ventana le damos clic donde dice lugar de este documento luego marca la hoja hacia la que quiere moverse sí sí y damos a aceptar entonces ahora cuando usted le dé clic lo lleva hacia la hoja sesión 1 listo sí ya está bueno perfecto si ya nos funcionó y el índice que yo lo tengo ya se los había colocado para que se nos haga más fácil por ejemplo acá yo quisiera que a la sesión 2 me llevara directo a la celda i1 entonces mire acá clic derecho la sesión 2 que es celda dijimos y 1 ok damos a aceptar y entonces y entonces igual mire la celda activa es la i1 aunque usted esté donde esté siempre regresa a la i1 porque esa es la celda que nosotros le indicamos utilice ok 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 estamos sí muy bien entonces regresemos y así vamos a crear un enlace vamos a crear un enlace hacia la celda g19 en la sesión 3 sesión 3 otra forma de agregarle el vínculo el vínculo es por medio de la ficha insertar sí insertar vínculo marco qué número dijimos g cuál celda g19 g19 correcto entonces la escribimos seleccionamos la hoja y listo vean de una vez a la g19 para la 4 le vamos a decir que nos lleve a la celda d3 y para la 5 a la c3 ok entonces sesión 4 vínculo d3 sesión 4 aceptar lo probamos y listo ¿verdad? ahora el último hágalo usted hacia la celda c3 muy bien Anita este es así clic derecho vínculo c3 sesión 5 entonces ahí estamos bien regresemos al índice ya vamos a aprender a crear los botones ahorita sigamos con la parte de texto ok bien después Anita ya lo vamos a ver acá vamos necesito hacer el índice con un libro externo como así que cuando yo le dé clic me abra la sesión 6 entonces ubicémonos ahí en la c2 clic derecho clic derecho vínculo archivo o página web existente en mi caso me muestra todos los archivos que tengo en mi carpeta ejercicios prácticos que es con la que estoy trabajando pero si yo si no es esta la carpeta yo puedo venir acá por ejemplo mi carpeta inglés corporativo excel intermedio somos los de 8 a 9 y entonces acá mi práctica sesión 6 la selecciono y le doy aceptar entonces ahí me abre el archivo ok repitiendo clic derecho vínculo archivo página web existente busco la carpeta donde está el archivo lo selecciono y le doy aceptar lo tiene sí muy bien entonces así el resto vínculo archivo página web carpeta actual si no es esa la carpeta busco la que me corresponde y lo hago el siguiente me imagino que usted tiene su propia carpeta donde ha ido almacenando cada uno de los archivos que hemos trabajado y si me imagino que es el caso contrario en la carpeta descarga han de estar todos sus archivos búsquelo yo necesito ver que funcione este enlace ok vea me lleva hacia el archivo que yo le indico haga la prueba si funciona perfecto ahora esto lo hemos hecho por medio de la celda con texto pero que pasa por ejemplo bueno y a un a un mismo libro o a libros externos pero yo puedo crear un enlace hacia un sitio web ok enlace a un sitio web cual va a ser mi enlace inglés corporativo ok a esta página vamos a entrar ustedes tienen la dirección sino yo ahorita mismo se lo pongo acá anita se merece un me encanta qué bueno que tenga su carpeta con los archivos de las prácticas para llevar un orden no quiere salir el corazón ya escribimos eso recuerda que le acabo de poner también ahí el enlace porque es con el que vamos a trabajar qué bien qué bien ok entonces ahora ubicémonos ahí en la E2 esto lo puede hacer acá clic derecho vínculo o se puede ir a insertar vínculo cualquiera de los dos caminos es válido ahora vengo yo archivo o página web y acá donde dice dirección pongo yo el enlace de la página web póngalo o sea copia y pegue el que les compartí aceptar aceptar entonces mire cuando usted le dé click le abre la página de inglés corporativo le abre la página de inglés corporativo le funcionó o no le funcionó así hacemos las correcciones en mi caso en mi caso si funcionó pero me aparece el link está bien no tiene que decir solamente inglés corporativo tiene que decir solo inglés corporativo de seguro le aparece el link porque no escribió en la celda inglés corporativo para hacer la corrección usted le da aquí derecho modificar hipervínculo y acá donde dice texto escriba inglés corporativo listo gracias ok bien ahora que ya hizo la modificación le da aceptar y ya está listo sí perfecto gracias ok los demás como lo tenemos un segundito porfa todo bien que ya está listo Ok, esto es cuando trabajamos los enlaces con texto. Algo más, aquí en este enlace me lleva directo hacia la práctica, que era la última celda que yo tengo activa, pero yo me puedo venir acá y decirle que me lleve a la hoja ejemplo 1, celda B11. ¿Y eso cómo va a ser? Mire, demos ahí clic derecho, modificar. Ok, y aquí vamos a hacer el cambio, mire donde dice marcador y acá marcamos la celda, la hoja, perdón, y la celda. ¿Qué número de celda dijimos? Ok, ya se nos olvidó. B11 creo que era. La vamos a poner. B11 a la celda, a la hoja ejemplo 1. Y listo. Ah, me equivoqué. Sesión 6, mire, directo a la B11. Ok, hicimos el cambio. Sí. Bien, ¿le funcionó? Bueno, espero que sí. Vamos a agregar una nueva hoja acá en el signo más. Índice conformes. Índice conformes. Índice conformes. Ya la agregamos. Eh, licenciada, solamente una observación de lo que me pasó a mí. Sí. Como nunca había hecho esta opción, a mí sí me pidió que pidieran entrar a mi contraseña de mi cuenta Outlook. Así que solamente eso era cuando le hice la modificación, pero ya pude, ya después de eso ya funcionó normal. Ah, ok, ok. Está bien, entonces. Gracias. A ver, ¿por qué se le habrá solicitado? Tal vez por la versión que se esté ocupando. Creo que ese le fue el audio, licenciada. Ah, ok. Gracias. Ok, veamos. El enlace a la página web de Inglés Corporativo. Ese fue el que le pidió su usuario y contraseña. Pero yo no, no he tocado ahí el micrófono. ¿Todos los demás me escuchan? Sí se escucha. Ok, sí. ¿Y en las boladas esas? Perdón. Ok, empecemos a trabajar entonces. Vamos a hacer un índice con formas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiarle el tamaño a nuestra hoja. Vamos a tratar que por lo menos en pantalla nos queden cuatro o cinco columnas. Entonces el ancho de columna se lo vamos a poner de 25. Ancho de columna 25. Y el alto de fila se lo vamos a poner en más todavía, 50 quizás. Alto de fila, 50. Que quede más o menos así. Ok. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ubíquese ahí en la B2. Ok, Ana. Lo bueno es que ella escucha. Vamos a la ficha. Incentral. ¿Cuánto dijo lo ancho de la...? El ancho de columna 25. ¿Y de grueso de la línea? Y de alto, 50. Alto de fila, 50. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces nos ubicamos en la B2. Damos clic en la ficha insertar. Luego, ilustraciones. Y en formas, donde nosotros podemos seleccionar cualquiera. Vamos a marcar, por ejemplo, este rectángulo, esquinas redondeadas. Damos clic. Vamos a dar un solo clic y vamos a ver que es un cuadradito. Podemos cambiarle el tamaño, mire, así. O podemos venir acá y decirle 1.5 de alto por 4.5 de ancho. Estos son centímetros. Y mire, este puntito amarillo me permite hacer más redondita la figura. Ok. Aquí es cuadrado, redondo. ¿Listo? Ojo, algo bien importante es que estas formas no están dentro de una celda. Pareciera que sí. Ok. Porque yo lo acomodé de manera que se vea que esté dentro de la celda. Pero mi celda B2 está vacía. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos la forma. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, a esta en formato de forma, usted le puede cambiar el color acá. Por ejemplo, vamos a trabajar con este que dice efecto intenso verde énfasis 6. Y va a estar así. Ahora, cuando demos doble clic, le va a permitir a usted agregar texto. Perfecto. Ok. Ahorita no se preocupe por el tamaño que ya lo vamos a modificar. Ahorita no se preocupe por el tamaño que ya lo vamos a modificar. Ahora, que ya lo tenemos así, podemos cambiarle el tamaño a nuestro texto. Le puedo dar clic a la forma. Me vengo a inicio. Incluso aquí puedo cambiar el tipo de letra, acá el tamaño y lo puedo centrar. Miren. Hágale esos cambios. Y ya lo tiene. Ya lo tiene. Perfecto. Ahora, para agregarle el vínculo, así como tenemos la figura seleccionada, nos vamos a insertar. Y clic en vínculo. Acá es igualito, como si fuera el texto. Usted le puede decir, en lugar de este documento, para que lo lleve a la hoja o un archivo o página web existente. Y busca su carpeta y selecciona el archivo. Práctica sesión 1. En el marcador, marcamos la primera hoja para que nos lleve hacia ahí. Aceptar y aceptar. Entonces, ahora esta me lleva hacia la primera sesión. El primer archivo que nosotros desarrollamos. Ahora bien, si nos equivocamos, yo le puedo dar clic derecho al cuadro. Una vez le doy clic derecho, ya se me activa la parte de editar el vínculo. Ok. ¿Por qué le doy clic derecho? Porque con el clic izquierdo, cada vez que yo le quiera dar clic, me va a abrir el archivo. Entonces, con el clic derecho, yo ya puedo venir y editar el vínculo. Busco la carpeta, busco el archivo, busco el marcador, es decir, hacia qué hoja quiero que me dirija. Se me cerró Excel. El. Ni modo. Vamos a ver después. Entonces. Ahí estamos. Le ha funcionado. Bien. 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 Ok. Entonces la sesión uno ya nos funcionó. Vamos a agregar uno nuevo, insertar, ilustración. Forma. Recordemos que podemos acá cuatro, perdón. este no es 4.5, este es 2.5, 1.5 de alto y 4.5 de ancho y el botoncito este me ayuda, aunque también yo podría seleccionar, seleccionar, darle aquí en inicio, copiar formato y darle clic al siguiente, para que traiga el mismo formato, no se puede abrir, no se puede abrir porque lo más seguro es que lo tenga abierto o se me dañó al momento de, como se me cerró el equipo, el programa, tengo que buscar la carpeta y actualizarle el enlace, ok, lo corrijo, se me dañó, ok, ya lo corregí, bien, ¿por qué? miren que, desde ayer estoy con problemas con esto, a ver otra vez, documentos, inglés corporativo, exigir, 8, 9, sesión 1, no voy a aceptar, ¿provo con él todavía desabrirlos? sí, ya lo abre, va, ya, ya lo abrió, y veamos si lo puedo modificar, no, no lo puedo modificar, me da error, a ustedes si le funciona, práctica sesión 10, no es esta, versión 1, tampoco es esta, esta es, voy a hacer, un enlace acá, vínculo, vamos a ver si me funciona, documentos, documentos, qué barbaridad comienzo, inglés, exigir, 8, 9, sesión 2, marcador, ejemplo, aceptar, aceptar, y este, no le he puesto todavía el nombre, sesión 2, entonces, este sí me funciona, ¿ve? entonces, si este ya me generó error, mejor, lo elimino, ¿verdad? y lo hago de nuevo, por aquello, de que me siga dando error, el enlace, ¿a usted le ha funcionado? a mí sí le ha funcionado, muy bien, ok, acá lo tengo, sesión, y le hago el enlace, y le hago el enlace, bien, no sé por qué me sigue dando, pero vamos a cerrar, archivo, guardar como, lo voy a guardar en la carpeta que corresponde, igual usted guarde los cambios, ¿verdad? no tengo otro libro abierto, todo, cerrar esto, cerrar este, ahora sí lo voy a poder guardar, hoy mi máquina se portó, muy mal, le hice una actualización, no sé si fue eso el problema, pero, con el mismo nombre, pues no tengo otro abierto, todo, ahí después lo corrijo, ok, entonces, está, vínculo, sesión 1, está, ya, sí, ojalá que hoy no me dé problema, ya me funcionó el 1, ya funcionó el 2, ok, entonces la idea es que hagamos nuestro menú con estas opciones, le ponemos otra vez, ilustraciones, forma, le ponemos el valor, sí, 4.5, modificamos, entonces recuerde que en inicio, copiar formato, yo le puedo copiar el mismo formato, a mi siguiente, botón, entonces el vínculo, hacia la sesión 3, y así sucesivamente, aquí ponemos la sesión 4, y la sesión 5, dejé un espacio, y poné las 6, 7, 8, y 9, hagamos ese enlace, va, eh, Ana, ¿en qué se atrasó? Y Ceci, el que está intentando aún, ¿qué, qué necesitan? Ya estoy bien, gracias. Ah, ok, ok, gracias, bien, hay una forma de hacerlo, más rápido, pero, este, hay que estar pendiente del enlace, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir acá, copiar, le doy pegar, lo tengo, y le doy pegar de nuevo, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer acá? Editar el vínculo, que me lleva hacia la sesión 3, no, ese me lleva a la 4, y le tengo que corregir este número, ¿verdad? Igual en este caso, lo editamos, pero ahora este nos lleva a la sesión 5, y le modificamos el número, entonces, le digo, eso puede ser más práctico, pero, hay que estar pendientes de hacer los enlaces correspondientes, ¿ok? ¿me doy a entender? Sí, está claro. Ok, podemos seleccionar todos los botoncitos, y en formato de forma le decimos que los alinee todos en la parte superior, por si los tenemos poco pandos, y distribuir horizontalmente para que queden al mismo espacio, para que se vea bonito. Tiene esos 5 primeros, muy bien, muy bien, perfecto, Entonces ahora hay que hacer el seis, siete, ocho y nueve. Como le digo, usted puede copiar y pegar, pero debemos estar pendiente de los cambios, ¿verdad? Los otros. Podemos acomodar y empezar a hacer los cambios. Este es el seis y hay que ver que nos lleve a la práctica seis. ¿Ok? El siguiente nos lleva a la práctica siete y hay que cambiarle este número. Esto es ahorrando un seso, ¿verdad? Este es el ocho. Y el último que nos lleva al nueve. Y la sesión diez, como es en la que estamos ahorita, lo que le podemos poner es que nos lleve, al lugar de este documento, a la sesión uno o al índice. ¿Ok? Ya le vamos a dar forma a esto. Primero, quiero que lo tengan así. Y ustedes me indican cuándo yo esté. ¿Ok? A la celda que está en medio, la vamos a poner, la vamos a bajar intensidad, la vamos a poner veinte de alto. Si yo hago esto, miren, selecciono de la B1 a la F6, le puedo decir acá, ajustar la selección a la ventana. Aquí le puedo agregar un poquito más, para que se vea únicamente los botones. Si usted quiere, también le podemos quitar acá un poquito, que queden cinco. Así. Unamos, perdón, de la celda B1 a la F1. No, vamos a hacer uno solo y vamos a poner desarrollo prácticas Excel intermedio. Y le vamos a hacer, ojo, yo no me entretengo tanto en la parte de formato, porque es algo que ustedes lo dominan perfectamente, porque lo practicaron bastante en el Excel básico. Bueno, sí, para el título este, el tipo de fuente candara tamaño veinte y el color del texto es verde. Gracias. 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 Ya lo tenemos así. ¿Ya está? ¿Lo tenemos o aún no? ¿Listo? Ok. Perfecto. Recuerda el tema, hicimos una combinación de celdas de la B1 a la F1 y escribimos desarrollo prácticas de Excel intermedio en color verde, tamaño de fuente 20 y el tipo de fuente candara. Gracias por ver el video. ¿Cómo vamos? Ya está. Vea lo que vamos a hacer para terminar. Vamos acá a la ficha vista. Ficha vista. Le vamos a quitar este botoncito en línea de cuadrícula. Le vamos a quitar este que dice encabezados. Y le vamos a quitar la barra de fórmulas. Mire. Y así tenemos un pequeño menú interactivo. Acá, ficha vista y todos los chequecitos estos se los quitamos. Para que se vea así. Ya está. Ya está. Ya. Sí, la idea es hacer algo atractivo, algo diferente. Y luego también cuando nosotros bloqueemos la hoja, que eso será el día de mañana, vamos a ver que podemos deshabilitar que siquiera seleccionen una celda y que solo puedan darle click a estos botones. Ok. Ojo que esto que hemos quitado acá solo es para esa hoja. Las demás hojas están iguales. Solo la barra de fórmulas se le puede activar de nuevo o desactivar. Ok. Si le pongo la barra de fórmulas es esto de acá arriba. Ok. Entonces, lo podemos quitar. Entonces, lo podemos quitar. Ok. Lo tenemos. Conclusiones. Conclusiones que aprendimos ahora en la sesión 10. es activación de hipervínculos o vínculos según cómo esté el nombre en nuestro programa. ¿Verdad? Y vemos que nos puede llevar a un lugar del mismo documento, a un archivo diferente o incluso a un sitio web. Todo depende de lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? ¿Tenemos dudas con los vínculos? ¿Sí? 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 Qué bien. Hoy han estado mudito, ¿verdad? entonces vamos a dejar hasta acá espero que mañana estemos más participativos más dinámico y así poder ir aprendiendo, ok bueno, entonces sí muchas gracias, dejamos hasta acá y nos vemos el día de mañana ok pasen feliz noche y nos vemos mañana bueno, a la orden con gusto voy a finalizar para todos, chao